Hola, yo soy su mamá. Y yo soy su hijo. Y esto es... Madre e Hijo. ¡Nay! Salió. Nada más fueron cuatro intentos. Mamá, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Bien feliz que nos hayan invitado de nuevo. Ya hacía falta un capítulo Madre e Hijo en la segunda temporada de Hermana a Hermana. Y vamos a contestar muchas preguntas. No es como tal contestar preguntas porque es como una dinámica en la que se le conoce como would you rather. Que significa, traducción al español significaría algo como qué preferirías. Entonces yo te voy a dar un caso hipotético y tú me voy a decir qué prefieres. Y vas a elaborar en por qué prefieres eso. Por ejemplo, yo quiero empezar, probablemente alguien lo preguntó, pero para aclimatarnos yo quiero empezar preguntando. A ver. ¿Prefieres invierno o verano? ¿Se hace frío o calor? Prefiero verano. ¿Por qué? Porque no me gusta estar empalmada de cosas. Incluso, sí tengo chaquetas, pero ya tengo un tiempo que me compro capa grandota. Porque me gusta más ponerme así. ¿Por qué? Porque si tengo calor me la quito. Soy muy desesperada. No me gusta andar tan arropada. Ah, pero prende el clima. Ah, claro. Porque para mucha gente, ¿no? Que al parecer somos como regios y clima no es una palabra universal. No, es que aquí está el clima medio raro. El aire acondicionado. De repente estamos a 40 grados y de repente a 15. Entonces, hace mucho calor o está muy fresco, pero así que digas mucho frío, nada más en invierno y pocas veces. Yo me refería a que le dicen aire acondicionado en otros lugares al clima. Ah, el clima. Sí, entonces estamos hablando de aire acondicionado. ¿Lo prendes? Sí, sí lo prendo. ¿Por qué? ¿Sí te gusta el calor? No, 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 no. Una cosa es que me guste esa época del año. Yo sí, sí, pero calor o frío. El verano. El verano. Calor o frío. No me gusta el calor. No me gusta sentir calor, pero tampoco me gusta. No, pues no, tampoco me gusta sentir frío. Entonces tienes que escoger uno. Es que sí te puedes morir frío, pero no te puedes morir de calor. Yo creo que sí te puedes morir de calor. Sí, verdad. Te puedes morir deshidratado. Te puedes morir, pues no quemado, pero... Bueno, es el hombre y sus circunstancias, porque me gustaría... ir a un lugar donde haya nieve a esquiar. Yo no sé esquiar, pero me subo un trineo. Y pues ahí tengo que andar con chaqueta. Pero qué padre, ¿no? Entras a la cabañita o a la casita, así como en las películas, y está la fogata aquí o... O imagínate la película que quieras. Ok. Pero en verano también son vacaciones. Yo creo que lo relaciono con eso. Por eso me gusta. Playa, mar, alberca, etcétera. Mira, tengo una mejor idea. Para que esto sea más fácil de digerir para todos. Sí. Porque luego vamos a estar, no, que esto, no, que el otro. Imagínate lo que es por dinero, ¿ok? Te estoy diciendo, te voy a dar un millón de dólares. Vas a pasar diez años de tu vida. ¿Qué prefieres? ¿En un lugar muy frío o en un lugar muy caliente? En un lugar muy caliente. Y solo va a ser mucho frío o solo va a ser mucho calor. No va a cambiar. No va a haber un día y un día va a haber calor. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones del lugar? Nada más va a ser mucho frío. Y en el otro nada más va a ser mucho frío. O sea, pero voy a tener todas las comodidades que tiene el invierno y voy a tener todas las comodidades que tiene el verano. Sí, 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 sí. Ah, no, pues me quedo con las comodidades del verano. Sin clima. No, Patricio, por eso te estoy preguntando. No, está bien, prefieres el calor. Prefieres el calor. Sí, pues me meto a bañar y se me quita el calor. ¿Qué? Ya sé, Andrea. Miren, luego yo iba a seguir con mi nombre. ¿Producción? ¿Fuera del escenario? ¿Fuera del escenario? Sí, interrumpiendo el podcast. Si nos invitaron a dirigir esto, que nos dejen en paz. Yo creo que ni siquiera deberían de estar aquí. ¿Verdad que no? Prefiero el frío porque me gusta mucho estar frío. ¿Cómo vamos a hacer un podcast tuyo? Ya teníamos uno y no jalo. No jalo. No, sí. Sí, se llama Madre Hijo, de hecho. Y no jalo. No, sí jalo. Sí nos va muy bien, nos va muy bien. Solo tenemos que criticarlas a ellas en nuestro podcast. Ah, bueno, en el que sí. Pero tenemos que esperar a que suban más videos para poderse continuarlo. Bueno. Pero bueno. A ver, lee otra. No, aún no termino. Eres bien impaciente tú. Yo prefiero el frío porque, pues, nada más. O sea, como que es más cool. Me gusta traer chaqueta. Me gusta como los outfits que te puedes hacer con otras chaquetas. Oye, ¿por qué está una chaqueta tuya ahí afuera? No sé. El sapo que trae los parques aquí. Ah, me dijeron que está endemoniado. Ese no puede estar endemoniado. Pues me dijeron que está endemoniado. Bueno, ¿ya lo limpiaste? Sí. ¿Y ya se puede guardar otra vez? Sí. Ah, bueno. Ah, el saco gris. No, ese no está endemoniado. No, no. Ese es mío. El saco, la chaqueta que trae los parques. Ese sí está endemoniado. Pero ya la limpiaste. Sí. ¿Y por qué estaba afuera? Porque estaba endemoniado. Pero ya no está endemoniado. Ya no está endemoniado. Ah, bueno, ya hay que guardarlo, por favor. Está bien. Sí, yo sé, yo sé. Bueno, continuamos. Entonces, frío, me gusta porque puedes armar unos ovnis muy chidos y ya, o sea, no. Dicen ustedes, no es outfits. Sí, pero ya cambió. OVNI volador, esa es. Ábranle a su hija. Ahí está la, brinque, brinque. Yo le he visto del mamá de, de que, de que, hombre, ese que me hizo muy bien, pero no sabes que nunca se la había visto, y de ahí salió. Ah, ¿sí? Sí, lo he visto. Yo no sabía que de ahí salió. Claro, al parecer, por primera vez. Pero la palabra es ovni, como el ovni volador. Sí, pero con F, ovni. OVNI. Pero por de outfit y ovni combinado. O sea, es una forma de decirle, es meme. O sea, no es, así no se dice, en verdad. Pero el meme. O sea, bueno, porque voy a andar haciendo el ridículo yo. No, porque la gente. Con la sociedad de decir, ¿les gusta mi ovni? Si tú dices, tu ovni. Si tú dices ovni, la gente va a saber que eres cool y que te vas a notar. Ah. Ya ves. Qué ridículo. Ok. Continuemos con la que sigue. La distorsión del vocabulario. Aquí dice, ¿comida china o comida japonesa? Es que no la hace diferencia. Mira. A mí me gustan los camarones, me gusta el arroz chino. Pues ahí está. Pero también me gustan los noodles. Los ramen y todo eso. ¿Te gustan los dos? Ah, me gustan los dos. Entonces elige una. Pero es que, es que, es que no se diferencian. Yo, japonesa. Me gusta mucho el ramen. Me gusta mucho el sushi. Ojalá el sushi sea japonés. Este, los onigiri, todo eso. Hasta estaba tan claramente. Es que yo no soy tan amplia en eso. A ti te gusta mucho la comida china. Sí, me gusta, hasta la, hasta hago yo aquí. No sé ni qué hago, pero se parece, ¿verdad? Sí. Algo hace que. Pero bien rico, se lo comen todo. Sí, está muy padre. Bueno, eso fue bastante rápido, está chida. ¿Andrea o Clau? Ya, 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 pero sí preguntaros mucho, sí preguntaros mucho. Pues las dos. Las dos tienen sus fuertes. No vamos a hablar de esto, pero las dos tienen sus fuertes. Ya les había explicado. Vámonos con Cristi. Vámonos con Cristi. Bueno, pero porque Cristi tiene necesidades especiales y tiene mucha mamá, entonces. Cristi. Sobre los tres está Cristina. Vámonos, ahí queda. Eso no se pregunta. Ahí queda. ¿Romance o terror? Las dos. No, pues sí. Yo prefiero terror. Fácil, me gusta mucho el romance. Pero el terror, si hay una película de terror en el cine, por más fea que esté, la quiero ir a ver. O sea, puedo ver el título y puedo hacer los zombies del 98. Bueno, de zombies no me gusta, zombies no me gusta, jaladas no me gusta, me gusta como el exorcismo. Hasta el viento tiene miedo. Sí, hasta el viento. No, ese es un peliculón, pero la vieja, ya saben. Ya. Este, me gustan las de terror, pero también. Pero, orgullo y prejuicio. Ay. Crepúsculo. Ay, o sea, ven. Sí, sí, sí. Romance. Cristian Gray. Ah, no, esa no. Ay, mamá. Mamá. Ok. También. Bueno, Romance. Porque ya la he visto muchas veces y es de las que pasan y me quedo así viendo. Pero hay como varias, ¿no? Ya. ¿Qué? De Cristian Gray. Varias películas. ¿Tres o cuatro? Y las ves todas. La que esté la veo. No, pues sí es fan, entonces. Ya, soy fan. No, pues es bueno saberlo, es bueno saber a dónde va esto. Hablando de... A mí me gusta el terror, como les decía. Lo que sea, los conjuros. De hecho, a mí me hizo muy raro que nadie vea la del conjuro 4. ¿Tú la viste? Se llama El diablo me hizo hacerlo. No. ¿No la viste? No. No sé por qué nadie la vio, si es la del conjuro 4. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? A lo mejor sí se trata. Andrea sí la vio, dice. Dime de qué se trata y yo te digo si la vi. Pues típica película del conjuro, otra vez los chavos están en una casa, están brujadas. Nada más que el único problema es que los Warren van y se dan cuenta que como que no hay nada. Y resulta que es una bruja. A ver. ¿Quiénes son los Warren Barrios? Los Warren. ¿Quiénes son los Warren? Los protagonistas de toda la película. No, hay una bruja y luego. Este, no, se dan cuenta que hay una bruja controlando todo desde otro lugar, como un tótem. Ah, no, no, no la vi, bueno, ya. Pero es la 3. ¿Es la 3? Sí. ¿Y la 4 cuál es? No hay. Ah, pues con razón nadie la ha visto. Pues con razón nadie la ha visto, ¿verdad? Pero se llama The Devil Made Me Do It porque se trata de que poseyeron a un chavo y ese chavo mató a alguien y es la primera vez que en corte un chavo, la defensa del abogado fue, no, bueno, la defensa del propio chavo fue The Devil Made Me Do It. ¿Y quién vio viernes 13? Va como en la 500 partes. Ya no han sacado, era muy famosa antes. 500, 20, Jason nunca se murió. Sí, ya no han sacado, pero... Fíjense, yo la vi cuando estaba soltera y todavía hay, y cuando estaba soltera, ¿Hace como 5, 6, 7 años? Sí, mi amor. Sí. No, pero sí, vi 2 o 3, estaban muy jaladas, como tú dices. Pues pueden ser hace 4 o 7 años, me pude haber casado con tu papá apenas ahorita, y estaba soltera. ¿Ya revelaste cuando te casaste con mi papá? En el 88. Pues ya revelaste cuando te casaste con mi papá. Sí hay preguntas que nos están haciendo, pero voy a evitar hacerlas a menos de que sí me intriguen mucho. Como por ejemplo esta. Que preguntan que si eres celosa con mis novias. No, para nada, hasta le doy consejos, pero es bien, es bien... A veces no le caen bien. Ofuscado. A veces no le caen bien. No, siempre me han caído bien, todas, no lo oigan, todas, nada más que le hago ver lo que no ve. Agua de jamaica o de horchata. Jamaica. Jamaica, sí, ni me gusta, pero no podría tomar agua horchata más de una vez por cada año, ¿sabes? No puedo. ¿Dulce o salado? Las dos. Sí, pues sí. Porque como salado yo quiero dulce, como dulce y luego quiero salado y así. Sí, ¿verdad? Eso siempre hago yo de como algo y ahora de que salado y ahora quiero algo dulce. Y luego otra vez quiero algo salado. Y es un ciclo sin fin. Y si me fueras a poner entre los dos. Como quieran ver en mi cuarto, tengo así en frente de mi tele. Ah, tiene como chocolate, es un chorro de cosas. Y todas las bolsitas de dulces que me mandaron, gracias, gracias, gracias. Yo me iría por salado, ¿sabes por qué? Porque me gusta mucho el chile. Y el chile, pues. Fíjense, hasta compré bolitas de tamarino o de chile con azúcar. No podría dejarlo. O sea, no podría dejarlo. Pero es que los escuincles son dulces. Es de mi sobo en la boca. No es salado. Es salado, ¿verdad? Aunque sea un dulce. Aunque sea un dulce. Sí, no, no, salado, salado. Papitas. Es agridulce, agrio. Me gusta lo agrio también, me gusta mucho lo acidito. Entonces, ¿tú te irías por? Pues lo salado porque no soy tanto de pasteles ni de cosas de esas. Ok, lo salado. Sí, es cierto. Hicimos un pastel hace poquito y no quiso probarlo. En la noche, no. Sí. Sueño feo. ¿O tatuajes? Pues no. Ah, bueno. Tatuajes en el cuerpo, así que mariposas, sí no. Pero me tatué la ceja, los ojos, mi boca. Me tatué la ceja, los ojos y la boca. Y ya, ¿saben por qué? Porque no me gusta pintarme. Soy muy loca para pintarme. Como soy muy blanca. Antes de mis tatuajes, porque no son los primeros que me vuelvo a hacer. Cuando Pato estaba en mi, todavía no nacía, ya me los había hecho. Pero pues se borran con el tiempo, ya pasaron 22 años. 22 años. Me los volví a retocar. Yo en lo personal. Y. Y. Ay, cuando no traigo tatuaje o no ando pintada, me dicen, ¿estás enferma? ¿Te sientes mal? Porque estoy muy pálida. Ya. Pero ya no, ni estoy enferma, ni me siento mal. Es más, ahorita no traigo una bota de pintura. Y ya ven que bien me ven. Nice. Yo sí, pero no me dejan en esta, en esta casa que tiene reglas. No yet. Entonces, cuando me salga, ya veremos. Pero yo sí, planeo hacer muchas cosas. Ojalá y que no. Dice, esto está interesante. Dice, ¿escuchar a Klau hablar de BTS o de libros? De libros. De libros, porque esa obsesión por los. No es sana. ¿Por qué? No, yo te estoy intentando adivinar lo que quieres decir. No, mejor no digo, porque luego me van a cortar ese pedazo. A mí me gusta. Me van a poner pui, me van a desgañar. Es más, ni la quiero voltear a ver. Pedazo censurado por vuestro bien. Como dijo un gran amigo mío, si me oyes, tú sabes quién eres. Ya la perdimos, tía Klau. Ya, Klau está muy. Ya está perdida. Pero mira, a mí me gusta mucho, me vas a escuchar la verdad de BTS, siento que. ¿Pero saben qué? ¿Para qué me hago? Bailan bruto. Sí. Me enseñó, me enseñó la, la, la maravilla. Me gustan mucho, o sea, yo soy completamente heterosexual y lo he dicho bastantes veces, pero ellos me hacen desconocerme. Ay, tampoco, tampoco es para tanto. Tengo un mono de tamaño real de cartón en mi cuarto. Yo, yo, yo sí he dicho, qué hermosa mujer, qué bonita mujer, pero nunca, nunca he sentido que yo me desconozca para nada. Yo sí, varias veces con los de BTS. Entonces. ¿Es y hasta dónde hemos llegado? Me gusta bastante cuando Klau me cuenta. A veces sí se pasa, no te voy a mentir, lo siento, que a veces sí te pasa, si cuentas muchas cosas. Y uno nomás va al cuarto a saludar a la Aska, porque a la Aska se la pasa con Klau también, y quiere acostarse y te bombardean con como 10 cosas de BTS que terminan siendo una plática de 40 minutos. Espero que sea una etapa y se le pase. No creo que sea una etapa, ya duró mucho para ser una etapa. Ay, ¿se tienen que ser viejos todos? También ella, van a ser viejos todos juntos. Van a crecer todos, dije. Van a crecer juntos. Nada más yo no. Sí, tú no. Pero sí, entonces, libros y BTS. ¿Edward Cullen o Mr. Darcy? Esto es especial para ti. No, Mr. Darcy, no hay para dónde, o sea, en Mr. Darcy se acaba el mundo, pero tiene que ser Mr. Darcy. Ok. Yo lo amo. Yo, Edward, porque no conozco a Mr. Darcy, pero sé que te gusta mucho, entonces ha de ser un buen hombre. Es buen hombre, pero... Porque a ti te gustan los buenos hombres. Y honrado, y decente, y leal. Ojalá no haya hecho nada feo en su vida. No hizo. Ok. Este está interesante, dice. En el caso hipotético de que Pato llegue a su casa con un piercing o un tatuaje, ¿cuál preferirías que fuera? El tatuaje. Neta, que un piercing. Ay, sí, se... ¿No te gusta? No, 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 no. Qué lástima. Y el tatuaje, los tatuajes, yo no tengo nada en contra de los tatuajes, siempre y cuando sean discretos y bonitos. No que se ponen toda la manga o... Ah, pues prepárate, prepárate. Si nada más porque no pueden salir del cuerpo si no anduvieran con cosas así volando fuera del cuerpo, o sea. Prepárate para desheredarme, entonces. El cuerpo no. Sí. Te vas a poner uno del tamaño de mi uña. Ok, está bien. Y ya. Lo veremos. Y que no se vean, que los vea tu pareja, que sea en la intimidad. ¿Quieres que me tatúe la pompi? Pues sí. No, pues está bien. ¿Por qué no? La pompi también me la podría tatuar. ¿Hijo drogadicto o hijo ratero? Ay, no, ninguno de los dos, porque el drogado se va a morir y el ratero lo van a matar en la cárcel. No, ninguno de los dos. Me... Hijo del bien. Hijo del bien. Hijo del bien, del buen camino. De la tía Clau. ¿Hijo virgen hasta el matrimonio o hijo que disfrute su vida? Ese es tu problema. Ah, mira, eso es bastante, bastante bueno de tu parte. Tienes la capacidad para ser responsable, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, yo confío en eso. Qué bueno. De ser responsable. Eso es ejemplo una buena madre. ¿Por qué no? Porque si no se les cae, yo no sé. Hablando de buena madre, 5 patos bebé, 5 andreas bebé o 5 claus bebé, ¿con quién tendrías una vida más fácil? Con ninguno, 5, no. Sí, tengo 4 y no hay yo qué hacer con ellos. Todavía. Pero si tuvieras que elegir. Si tuvieras que elegir. Ah. O sea, que es como una pregunta de quién te hizo más desmadre, ¿sabes? ¿Quién fue el más tranquilo, el más tranquila de mí? Híjole, tú eres bien, tú eres bien... A mí nada más me dabas vueltas en una madre esto, me catapulteabas y me dormía. Ah, bebés, bebés, bebés. Se te queda mucho, pato, no nada más hacía eso, también te cargaba, ¿no ves? ¿Viste todas las fotos donde te tengo cargada? Ah, pero también me ponía en un columpio y le daba vueltas y se iba y me dejaba... El columpio hacía así, no da vueltas, no, da así. No, pero tú lo hacías así. Y no podía dar vueltas así, no podía, patrici, eras un bebé que desnucas. Pues por eso, por eso la ofensa. Pero no es cierto, ¿cómo hace un columpio? Así, así. No da vueltas así, ni así como las sillas voladoras, no. Quítate eso de la cabeza, así. Yo le daba todo, la cuerda, porque era de cuerda, y un pochecito más con la mano, así. Para que los 20 minutos que estaba así, a ver si se dormía, porque estaba bien encabezón y me pesaba mucho. Aquí dice, yo preferiría tenerme a mí cinco veces, la verdad. O sea, esa no es una pregunta que yo pueda contestar, ¿verdad? Pero yo preferiría tenerme a mí cinco veces. Pues claro, cada quien, ¿verdad? Pero... ¿Qué más nos refiere? Ah, sí. ¿De los tres que tuviste? ¿Dijiste? De los cuatro que tuve. De los cuatro que tuviste. Claudia, porque era muy tranquila. Andrea siempre estaba en el accidente. Una vez bajé rápido y subí, porque vivíamos en un segundo piso. Ya estaba pegada en el calentador, por nada y se me quemaba. Y la tenía que poner en medio y acorralada, como en una cárcel, porque era tremenda. Una vez, que me perdone, que me perdone el señor por lo que estoy a punto de decir. Andrea es muy boba. Una vez, se tropezó con unos alfileres, ¿no? Como las cosas para pescar. ¿Cómo se llama? Ah, no. Anzuelos. 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 Se tropezó y se clavó uno y la madre, ¿sí te clavaste uno? Sí. O sea, clavó uno, no, Andrea era un accidente. Pero porque era tremendo y Claudia siempre fue tranquila. Andrea le tuvieron que poner correa de esas que traes en la mochila como si fueran. Sí, sí, así como Alaska, como ven Alaska, así traía yo a Andrea. Y le daba el jalón. ¿Y yo? ¿Cómo era de niño? Bien tranquilo. No, eras muy tranquilo. Fíjate que sí, Pato, también. Pero bien sentido. Pero, ¿y todavía sigue sentido? Ya ven lo del columbio. Soy escorpio, soy signo agua. Es bien sentido, ¿no? Sí, ya les platiqué la historia que se estaba yendo como a los dos, tres años. Iba en pañales, descalzo y con su colcha. Bueno, veredicto, clavó, best baby. Veredicto, clavó, best baby. Best baby. Aquí dice, ¿tiempo o dinero? Tiempo. Tiempo. El dinero te puede comprar todo menos tiempo. El tiempo es lo único que no pueden comprar. No. Y pregúntenle que se está a punto de morir. Pregúntenle, pregúntenle. O sea, supongo. Sí, ¿no? De tiempo. Sí. Lo estoy pensando. Y si te dieran mucho dinero, te quitaran, digamos que te dicen, te doy un millón de dólares por cada año que te quito de vida. No. ¿No? No. Yo tal vez me quito unos cuantos. ¿Y si nada más te quedan cuatro? ¿Tú no determinas cuánto tiempo vas a vivir? Voy a disfrutar de esos cuantos. Si nada más te queda uno. Ah, de hecho, este es otro. Tú vendiendo cuatro y te queda uno. Este es otro dilema moral. Tienes un botón rojo. Cada que tú le picas te dan un millón de dólares, pero alguien en el mundo muere. Puede ser alguien que ya iba a morir, puede ser alguien que no iba a morir. No, pero no, no. ¿Cuántas veces le vas a picar? No, pues ni una, pues yo no soy Dios. Es que debemos entender que todo lo que haces, les puedo decir muchas cosas. El karma te va a alcanzar, es un boomerang y se te va a regresar. O sea, la intención que tienes, no, 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 no puedes decidir sobre nadie. Tú nada más puedes trabajar contigo y decidir sobre ti. Sí. Sobre nadie más. Nada más sobre tus hijos cuando son menores. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo no, tampoco le haría nada porque no podemos, ¿verdad? No debemos. Sí podemos, pero no debemos. Dice, salir de vacaciones a la playa o a la ciudad. Fíjate, esto es algo que... Pues, Nueva York me gusta mucho. Sí. ¿Pero? Roma me gusta mucho. Eso es todo. Las Vegas. Las Vegas me puede encantar. Y como yo no soy mucho de playa, me gustan las playas. Me gusta ver, me gusta el mar, me gusta andar en un barco y andar en el mar. Pero que yo diga, ay, qué padre, voy a irme a tirar a la playa. No. Ni uno de mis hijos, ni de alberca. Vamos a la playa, bajamos, batallo bastante para convencerlos. Estamos 15 o 20 minutos, vamos a la alberca, 5 minutos y ya nos vamos al cuarto. ¿Sí o no? Sí. Nadie es de agua, nadie. Yo en lo personal preferiría... Alaska le tiene favor. No, Alaska le tiene favor. Alaska empieza a temblar. Sí, Alaska le va a bañarnos y Alaska se va corriendo a esconderse atrás de alguien. Yo prefiero... Como tú. Yo prefiero, pues no playa en general, pero cualquier lugar de vacaciones que no sea una ciudad. A mí me gusta ir a vacacionar, a vacacionar, ¿sabes? Está padre ir a comprar cosas, ir a cenar y ir a una ciudad. O sea, pero si me dices a pueblear, este, a una playa, a un bosque, ir a acampar, mil veces prefiero acampar. Pues vete a qué bebé es Santiago, ahí rentan cabañas y robos así. Sí, sí, está muy padre. De hecho, estamos viendo cuándo nos vamos a acampar a todos. Porque en lo personal a mí me gusta mucho. Pero también disfruto caminar en la orilla del mar. Sí, obviamente, los dos tienen sus cosas. Todo tiene su... Todo tiene su... Ok, ¿estás lista para la siguiente? A ver, a ver. Creo que es bastante rápida. A ver. ¿Día o noche? Día. ¿Por qué? Pues porque hago todo lo que quiero hacer y necesito hacer y en la noche nada más duermo. Ok, yo prefiero noche. ¿Sabes por qué? Porque te desvelas, tú no duermes en la noche. Porque hago todo lo que debería de hacer. Y aprovecho mi tiempo y duermo en el día. Según él. Como los vampiros, Claudia y él. Claudia y yo y Cristi, tampoco saques a Cristi. No, pero a Cristi me la pasivo. Sí, pero ahí anda. Pero ya no los coman acá. Sí, Cristi de la nada llega de que a mi cuarto a las 4 de la mañana a saludar. Ya la han visto, ¿no? Sí, claro. No, Cristi sí. Más, Claudia y yo somos muy nocturnos. Claudia y yo tenemos juntas en la noche. A veces quiero tener juntas con Andrea, pero Andrea sí se duerme de que toda godina a las 10 de la noche va a ese centro y ya está dormida. Mira, me gustaría dormirme a las 10. No, hay veces que la sí la veo a las 11, 12. Pero hay veces que entro a su cuarto, son las 10 y ya está todo apagado. Y es como, guau. Pues se levanta a las 6 de la mañana para irse a trabajar. Pobrina. Godina. Pobrina. ¿Qué es pobrina? Pobre. Pobre de mi hija que se levanta muy temprano. Ah, ya. Si te levantas muy temprano, yo no me levantaría a las 6. De hecho, yo me duermo a las 6. No es cierto, mamá. Tápate los 6. Qué bonito está este cuarto. Qué bueno. Bueno, sí, sí. Es muy bonito este cuarto. Es muy bonito. Este, dinero o felicidad. Pues felicidad. Porque ni siquiera con el dinero te compras la felicidad. Hay gente que tiene mucho dinero y se la pasa deprimida y triste. Sí, pero con ese dinero puedes comprar lo que ocupas para ser feliz. Bueno, yo conozco a más de dos, a más de dos, conozco de cerquita que tienen una cantidad de dinero que si dejan de trabajar toda su vida viven excelentemente bien y siempre están tristes. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene amigos, no tiene dónde ir, no puede ir solo porque tiene miedo. Es lo que te he preguntado. Hay gente que tiene dinero pero se siente mal, está triste, está deprimido, está ansioso, bla, 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 bla. Entonces, el dinero sirve mucho, ayuda mucho. Te compra muchas cosas pero no te compra ni felicidad, ni salud, ni vida, ni tiempo, ni nada de eso que si te das cuenta es lo más importante. Ya me eché mi speech. Es lo que te iba a decir, de hecho, ¿por qué piensas que hay gente que no tiene tanto y es feliz y hay gente que tiene mucho, hablando en sentido económico, y no son felices? ¿Qué crees que es lo que falta? ¿Y relaciones, amistad? No, no falta nada. La depresión es una enfermedad así como tal y a veces es un desbalance químico. Hay gente que no quiere irse a tratar, hay gente que no quiere, hay ayuda por todas partes, hay ayuda de mil maneras. Si no se quieren ayudar, pues, ¿cómo se le ayuda a una persona que no quiere ser ayudada? Vayan a terapia, amigos. Y no nada más a hablar, a platicar, a grupos, hay todo ya para que te sientas mejor. Es muy sano. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que no te gusta, pues ya no vas y ya. Y sí, lo que puedes perder casi no es mucho y lo que puedes ganar de ir es inmenso. Inmenso. Exacto. Ok. ¿Chilaquiles rojos o chilaquiles verdes? Verdes. Verdes. La salsa verde en general, ¿no? Sí. Sí, no sé, siento que... Bueno, la salsa roja mía es feliz. Tu salsa roja es muy buena, pero no pica. No, la puedo hacer que pique. Que haga que pique. Pero luego Claudia no quiere. Pero o sea, hazme un botecito. Ah, bueno, te voy a hacer un botecito. Un botecito. ¿Nietos o perrinietos? O sea, tú sí quieres nietos. Yo no quiero nietos. Yo no quiero hijos. Menos nietos. ¿Tú quieres nietos? Lo estoy pensando mucho, eh. Lo está pensando mucho. Ya no quiero yo, ya no quiero. O sea, no son tuyos, no los cuidarías tú. Ay. ¿Puedo suprimir esa respuesta? Porque no estoy segura. No estoy segura. Porque tampoco quiero perros. Alaska me hace sufrir mucho. No están y se pone triste. Y a quién creen que va a molestar. A mí. Pues sí, porque tú también eres su mamá. No, y luego ahí me pone la cara aquí. Y luego ahí me hace así con la pata. Es que es bien chiflada. No, Claudia la tiene acostumbrada a salir a las cuatro de la mañana. Y cuando no está Claudia, pues yo. Sí, es que es bien chiflada. Víctor, sí. Y a la hora, ¿tiene sus horarios bien marcaditos como bebé? No, no, no. Sí, tiene. Eso es impresionante. No. De cualquier manera, eh. Que tenga sus horarios bien. Entonces, y un nieto, pues vuelvo a lo mismo. Yo también tengo a quien cuidar. Ok. Siempre estoy cuidando. Siempre estás cuidando. Pero si te pusiera a elegir entre cerveza, tequila, vodka y whisky, ¿qué agarrarías? Whisky. Whisky. Sí, porque a mí yo no tomo, no me gusta, pero todo lo que me dijiste me marea. Y el whisky lo puedo aguantar un poquito más. Así poquito con bastante agua mineral. A mí la cerveza no me gusta, me da asco. El tequila está bien, el vodka está bien, el whisky no me gusta. Mi papá es muy fan del whisky y ha intentado hacer que me guste, en plan, prueba este, prueba este, prueba este. Es que tu papá antes tomaba puro whisky y ahora ya le cambió. Sí, pero no me ha gustado. ¿Sabes que sí me gusta mucho y todos lo saben? Tal vez tú no lo sepas. Tú sí sabes que me gusta. ¿Y el vino? Sí, el vino. Me encanta el vino. Soy muy fan. A mí me gusta el clamato. Pero me gusta el vino barato, luego mi papá también con botellas de muy caras y luego saben bien feas y bien fuertes. Y luego le digo, ay, qué rico está este vino. Y a mí no me gusta el vino, pero hay unos que están muy ricos. Ay, el más chafo, el más barato. Bueno, pues a mí me gusta. El de cartón, dices. A mí me gusta. El de cartón, es muy bueno. ¿Alaska o Pato? Pues Pato. Ay. Ahí no hay, o sea. Yo creo que prefiero Alaska entre yo y Alaska, la verdad. No, 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 no. Si le pasa algo a Alaska, me voy a poner muy triste, voy a llorar, voy a pensar. No voy a pensar en ella, bla, bla, bla. Yo. Si le pasa algo a Pato. Te está escuchando, te está viendo, ¿eh? Dile lo que te he dicho a ti si te pasa algo. Mi mamá dice que si nos pasa algo a cualquiera de esos cuatro hijos, se volvería loca. Pero literal, yo estoy segura que me trastorne. OK. Pierden a su teatro, así que resten mucho por mí. Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Qué prefieres? ¿Una vida sin oír o una vida sin ver? Una vida sin oír. ¿Una vida sin oír, tú crees? sí, porque con la vista el cuerpo habla muchas veces las acciones de las personas los movimientos de las personas es comunicación ¿cómo se llama esa comunicación Claudia? ¿el braille? no hombre, braille son los ciegos que leen así con el tacto literalmente con los ojos puedes ver el cuerpo hablar sí, o sea puedes ver las expresiones de las personas incluso pues lenguaje corporal lenguaje de señas ¿y a ti? yo también siento que una vida sin oír pero a mí me duele mucho porque la música me llega bastante y siento que es algo con lo que estoy muy conectado pero en lo personal siento que imagínate esto, ¿ok? quiero ver anime, tengo que ver los subtítulos doblados y eso no está nada chido, pero como quiera puedes ejecutar esa acción viendo sí, si lo veo puedo ver subtítulos sí, exacto entonces me voy a perder de la música y de las voces pero lo puedo ver bueno, no se puede todo porque ahí te están poniendo una u otra sí, exacto entonces también puedo ver a mi familia puedo ver a mi pareja ¿sabes? puedo ver creo que la vista es puedo ver a Alaska y puedo acariciarla siento que oír claro que me doliería mucho perderlo pero definitivamente ver para mí es más vital pues aguacate o palta no sé por qué me preguntas eso ¿aguacate o qué? palta palta así le dicen al aguacate en muchos lugares pues aguacate pues aguacate ¿sabes cómo le dicen a la fresa también en otros lugares? ¿cómo? frutilla en Argentina en Argentina el aguacate me gusta frutilla la frutilla ok repitieron repitieron muchas preguntas demasiadas muchas son o sea creo que la pregunta número uno vista es Clau o Andrea no sé por qué creerían que escogeríamos algo así en frente de ellas o sea ya mi mamá y yo allá cuando ya no estén ellas pues hablamos tampoco Patricio pero ahorita pues en frente de ellas no a ver busca otra pregunta también está la de Team Calor y Team Frío ayuden ustedes con preguntas que vean o que ustedes también quieren hacer que crean que son que les pueden interesar me dicen Pato en caso de que fuera necesario ¿escojarías a tu pareja o a tu madre? yo siento que tiene que haber un gran balance obviamente si mi pareja no está como si estamos ahogándonos las dos en el mar ¿a quién salvas? hasta ahí es la pregunta Patricio ¿a quién salvas? vamos a cambiar de pregunta ¿pato tiempo tengo con mi pareja? ya me contestaste ¿cuánto tiempo tengo con mi pareja? 20 años ¿con mi pareja? sí eso significa que tú ya tienes como 80 sí pues ya no Patricio pues ya no pues qué feo Patricio te tiró un salvavidas ven ya me contestó desde un principio me contestó mira si fuera ahorita tú yo sí te pude dar la vida si fuera ahorita tú yo sí te pude dar la vida tú a mí no me la puedes si fuera una novia de un año tú si fuera una novia de cinco años tú pero ya 20 años ya estoy casada mamá ya me fui del nido ya me fui del nido ya tú tienes un esposo que te puede salvar tú tienes un esposo que te puede salvar y si no está estamos hablando de ti y de él ¿saben qué? prefiero intentar salvarlas a las dos y ahogarme yo con ustedes si es necesario y yo tengo una pregunta una pregunta una pregunta ¿prefieren rasurarse la cabeza o la ceja? uy la cabeza yo creo que las personas que no tienen cejas se ven bien chistosas prefiero rasurarme las cejas y marcarmelas con Sharpie y ya porque luego te rasuras el pelo y cómo te vas a marcar aunque te marques con Sharpie te vas a hacer bien feo te pones un gorro pero te vas a hacer bien feo con Sharpie no, no te vas a poner Sharpie te rasuras y te pones gorra te puedes poner Sharpie en las cejas y ya no, o sea tú te pusiste Sharpie en las cejas te vas a parecer al mono que tenía sentado ahí al Sam o sea, tú te tatuaste podría tatuarme en cejas no me puedo tatuar pelo bueno, yo no voy a discutir pero imagínate cuánto de doler tatuarte el pelo si no puedes tatuarte o sea, si no puedes y me puedo rayar con Sharpie no te puedes rayar nada ¿puedes elegir? ¿pelo o ceja? pelo y me dejo el pelo lo suficientemente largo como para que tape mis cejas se ven bien ridículos bueno, no son ridículos se ven chistosos los que no tienen ceja tal vez es que bueno, ¿sabes qué? hasta que te acostumbras a verlos porque yo tengo personas una persona que conozco que ya me acostumbré a verlas sin ceja no tiene, punto tiene un pelo aquí otro aquí otro aquí y ya fíjate que que siento que la ceja es más antinatural que no lo tenga la gente ¿verdad? porque mucha gente pues se rapa es que está en el marco sí, mucha gente se rapa y ya y se ven bien entonces qué cool pero hace poquito me edité una foto pelón sí lo vi y me veo muy feo sí, muy feo entonces prefiero no raparme nunca así que no hagas apuestas sí, dice la calle o la casa la casa la casa lejos me gusta mucho la casa a mí también me gusta mucho estar aquí sí, creo que toda la familia somos mucho de casa menos Cristi Cristi si es bien ahorita anda dando la vuelta porque quería irse a dar la vuelta a Cristi le gusta mucho salir a mí me gusta mucho estar en la casa y de hecho pues creo que en general a la familia y es por eso que todos nuestros amigos siempre vienen a la casa porque independientemente de las casas en las que hemos estado siempre vienen a la casa siempre vienen a la casa creo que nuestra energía es muy la armonía que hay porque está la tía Clau en inglés hay una palabra se llama creo que se pregunta heaven algo así es casi como cielo pero no se escribe como cielo se escribe haven y según yo es como un lugar cálido como santuario pues entonces creo que nuestra casa es un haven para la gente ¿sabes? otra pregunta interesante preguntan muchas cosas de libros a ver aquí dice lavar los trastes o lavar la ropa lavar los trastes me gusta y yo no sé por qué hay personas que no les gusta lavar los trastes a mí me encanta lavar los trastes como que el sonido del agua me relaja hay gente que no le gusta a mí si lavar la ropa pues tampoco me incomoda yo puedo hacer todos los quehaceres de la casa del hogar lo único que no me gusta es planchar yo en lo personal nunca he lavado ropa pero si he lavado trastes y está bien está terapéutico si te pones una buena playlist pones el agüita que salga un poco caliente está bastante bien no frita ¿te gusta el frío? sí a menos que haga frío fíjate cómo cambió todo tú dijiste que te gustaba el calor a menos que haga frío y yo el frío y ahora es al revés a mí me gusta sentir como calor y a ti te gusta sentir frío ahí ¿sabías que nosotros nos bañamos con agua caliente para sentir como pues que estamos en compañía abrazados ¿sabes? y la gente que toma duchas muy largas hirviendo es porque ocupan más tacto humano porque están reemplazando el calor que les debería dar como el tacto humano con el calor de la regadera no sabía interesante ¿Yungi o Alaska? pues mi mamá ni sabe quién es Yungi que es el cartón que tengo pero evidentemente prefieres Alaska claro porque ese es un cartón ¿tú? yo pues mira ¿Patricio? Alaska no me puedo mantener ¿y tú? ¿Claudia? ¿Qué? ¿Yungi o Alaska? Yungi en persona Clau me entiende Yungi en persona aquí tocándote a tu puerta Clau me entiende o Alaska ¿Claudia? si quieres te lo deberías cuestionar Clau está sufriendo Clau está sufriendo una cena es más es más preferiría a Alaska una cena con Yungi ¿cómo está? pero está bien ¿cómo? Yungi te invita a su casa en Japón digo en Corea por un mes a casarme con él a casarte con él y Alaska se va a morir no Alaska se muere no Alaska se muere yo sí te quiero mucho Alaska pero Yungi me va a ser millonario ay Patricio ponte a trabajar Yungi es súper husband material o sea Yungi Yungi es muy guapo ¿qué es eso de husband material? material de esposo o sea que tiene todas las cualidades de un esposo de calidad ay Claudia 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 son las expectativas que tú tienes de él te voy a decir porque no lo conoces no te preocupes Clau son las expectativas que yo también tengo de él eso está en tu mente y tú cállate es un mono es un mono muy guapo millonario que cocina genio musical rapea habla muy guapo ya me enamoré bueno ya la siguiente porque si no vamos a pelear ¿una salida espontánea o toda planeada? espontánea espontánea mentiroso espontánea vamos a salir ya si es espontáneo no yo me refiero a que a que a mí no me gusta planear las cosas ¿sabes? pero tampoco me gusta que llegue alguien y me diga vente ya si hace minutos antes de stream vamos a salir tengo o sea tengo responsabilidades tengo responsabilidades bueno pero nos estás dando escoger si tuviéramos esa opción si no hubieras responsabilidad la última vez que sé que tú no estabas invitada al podcast de hecho tú no deberías estar en este cuarto la sacamos ¿seguridad? continúa Alaska escóltala a la salida no pero siento yo que me gusta la espontaneidad pero cuando sé que vamos a salir en plan sé que voy a salir pero no sé a dónde va a pasar lo que tenga que pasar está planeada sí creo que es un mix de los dos si tuviera que elegir supongo que sí tienes razón Andrea como más planeado porque yo hago muchas cosas con mi tiempo y si nada más llega alguien pues yo ya tengo todo un día planeado bueno continuo tú también no Patricia a mí no me gusta planear las cosas tú sabes todos saben a mí me da flojera planear las cosas vámonos allá me dicen es que tú lo haces todo así lo hago yo rápido y ya no me han visto cómo grabo así con el pelo mojado en el cuarto en la calle yo no me produzco yo no pongo luces yo no nada son filtros son filtros bueno hay unos que no tienen filtro no es cierto pueden ver ¿qué prefieres cantar o bailar? bailar yo prefiero cantar yo no sé bailar ¿sabes qué? mientras acaban al fantasma ayer de mi cuarto el del baño ¿sabes qué me dijo? me dijo Cuervo que le dijo que bailo chistoso porque me voy a bañar en mi regadera que anda viéndote bañar el fantasma fíjate pues sí pues es que ahí vive vivía no ahí vive lo tenemos que sacar ah bueno estamos ofreciendo una manzana al día por tres días y un vaso de agua ok y un incienso ok dice para la tía Clau escuchar a Pato hablar de anime todo el día o escuchar a Clau hablar de BTS todo el día pues nunca te hablaba de anime no a BTS prefiero porque anime ya oí mucho Claudia desde que estaba chiquita ah bueno Clau tal vez te hablaba mucho de anime y todo y BTS pues como quiera los puedo ignorar los dos porque los puedo estar viendo y no estarlos oyendo modo oscuridad modo noche o modo luz en muchas aplicaciones hay como un modo de noche que hace todo negro y hay uno normal que hace todo blanco creo que si tienes el normal el normal el blanco te gusta el blanco eso es para señores por si no sabías ah yo soy niño tienes modo brillo pero Andrea es godina no me pero yo también yo también claro que pedo a mi no me gusta la oscuridad porque no son team dark dark team porque tú eres Nemo digo Emo soy Nemo por favor alguien edítenme con la foto de Nemo por favor y que sea de que un Nemo bien gótico por favor Emo Emo perdón oigan el príncipe del sol o la ladrona de la luz la ladrona el príncipe del sol la ladrona el príncipe porque fue el que dije yo oh my god para mí que va a pasar después para mí el príncipe del sol es como un anime shonen que es como emocionante bonito brilloso tiene esos cositos pero al final el día es como algo brilloso pero la ladrona el alumno es un giro más oscuro maduro frío como que se siente que todo creció patricia no estamos hablando de libros continuamos wow no no lo callo en toda la tarde wow estamos contestando preguntas nada más ya entendieron que te gustó más si a mi me gusta mucho más eso fama o vida normal vida normal pero ahí andas poniendo en Instagram todos los días puede ser agobiadora si puede ser he oído a muchos famosos que dicen eso los famosos no tienen vida privada los famosos siempre están expuestos les sabemos todo todo yo en lo personal prefiero la fama pero si he escuchado bastante que pues ahorita yo no soy famoso ni nada por el estilo estoy hablando de algo que no sé porque si he escuchado que cuando eres famoso ya no puedes hacer nada tienes que tener guardaespaldas siempre que te estén cuidando ya no puedes hacer nada privado porque la gente se da cuenta te exponen mucho a muchas cosas y como eres figura pública te tienes que aguantar a ver ¿qué prefieres? ¿chupar su ropa interior sucia o sus calcetas sucias? calcetas calcetas ¿quién hizo esa pregunta? ¿qué clase de pregunta es esa? me encanta que yo contesté bien rápido calcetas y mi mamá ¿por qué preguntan eso? no calcetas claramente calcetas ¿quieres chupar tu popo? pues no mejor tu ay Patricio tu popo interior no tiene que tener el popo dijiste sucia bueno no pues los calcetas calcetas claro que calcetas ¿pero qué clase de preguntas es esa? ¿tienen bien acalambrado el cerebro? sí lo tienen sí lo tienen aquí dice este es muy deep ¿estás lista? que es deep profundo profundo ¿qué prefieres? ¿saber cómo mueres o cuándo mueres? ay esa sí está muy buena yo prefiero saber cómo voy a vivir con mucho miedo yo prefiero saber piénsalo pues cómo porque luego si me dicen cuándo ya no voy a vivir tienes la fecha ¿sabes? tienes la fecha hasta ahí llegas y es como sí ¿verdad? y si te dicen carro pues es como ok o sea no importa lo que pasa puedo estar adentro de uno puedo estar caminando en la calle o sea puede ser muchas cosas entonces vives teniéndole miedo a los carros pero solo a eso en cambio si sabes cuándo le tienes miedo a esa fecha y ahora es un siempre la vida es un cronómetro dando para menos pero ahora sí es uno muy muy bien diseñado ¿sabes? es que está mal dicho todo dicen siempre un día más de vida un día menos es un día menos de vida el que te queda cuando entiendas que cada segundo más es un segundo menos es cuando empiezas a apreciar todo ok mamá ¿preferirías pelear con mil toros del tamaño de una hormiga o con una hormiga del tamaño de un toro? con mil toros del tamaño de un toro solo poder susurrar o solo poder gritar gritar siempre grita mi mamá habla gritando ay Patricio siempre me estás exponiendo no te preguntaron eso pero sí es que así hablo ¿cómo quieren que susurre? sí no yo también gritando aunque ponte en contexto ahí hablas bien estás en la boda mira mira cómo habla fíjense cómo habla es que así hablo cuando estoy en cámara estás en la boda de tu hija le quiere decir algo a tu esposo y es de que qué bonita se ve Andrea ya viste sí no o ves a alguien en la calle y no te gusta cómo se vistió y volteas y dices qué fea se ve esa persona de ahí no se sabe vestir ¿sabes? tiene sus pero todo tiene sus desventajas y ventajas es para que lo pienses respuesta final no hablar así fuerte como bravo yo también creo que preferirías hablar fuerte ok aquí dice preferirías tener hacerte un tatuaje en la cara que tú elijas que sea o un tatuaje en el cuerpo en una área discreta o sea sí ya 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 pero que alguien más te lo haga no el de la cara yo lo elijo ¿qué te pondrías? lo que ya traigo no hombre qué franjosa ah bueno me pondría a lo mejor una florecita una lunita una estrellita una mariposita eso está bastante bien sí creo que yo también preferiría eso luego te ponen cosas que no imagínate que te pongan de que aquí de que López Dorigo o algo así ya andale ¿te preferirías vivir en el mundo de Jurassic Park o en el mundo de The Walking Dead o sea de zombies no Jurassic Park Jurassic Park no a mí no me gustan los zombies bueno no me gustan los zombies ¿qué tienes contra los zombies? ¿qué te hicieron? pues no quiero que me hagan ¿y los dinosaurios qué te van a hacer que no te hagan los zombies? no pues no me voy a esconder también de los zombies también tontos también tontos yo preferiría zombies porque he estado preparado toda mi vida para esto probablemente sea o hay de dos a ver cómo se mata el zombie en la cabeza o hay de dos o muero luego luego o sobrevivo hasta el final no hay un intermedio igual pasa con el animalejo grandote con el dinosaurio sí no pero es que con eso yo no tengo experiencia porque esos son animales que tienes que saber pues qué hacen pero se supone que ya se vivió con ellos ya se convivió con ellos y aprendieron a vivir y ya y con el zombie no sí eso es cierto con los zombies no mmm dice preferirías ir a conocer a tu celebridad que más te gusta quién es para empezar vamos a quién es tu celebridad vamos a decir cada quien quién es nuestra celebridad que más nos gusta a mí me gusta mucho una de Blackpink no diría que es mi favorita pero por el momento se me hace muy guapa no esa es la la como que todo el mundo estanea es Rosé 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 se me hace muy guapa tú a ver cuál es la pregunta primero tienes que escoger a tu celebrity crotch ah un crotch sí o sea Mr. Darcy no pero celebridad o sea al actor al actor al actor al actor al actor de Mr. Darcy déjame pensar déjame pensar pues ¿cómo se llamaba el de Robert Pattinson no el de el de Claudia el de White Collar Mad Bum Mad Bum ese no es ese no es el de Daredevil ok entonces ya que tienes a tu celebrity crunch ¿qué preferirías? ir a una cita con ellos sin desadorante o que te encuentren o sea que la primera vez que te vean sea saliendo de la cama o se hace toda en pijama no pues saliendo de la cama porque yo como quiero me veo bonito yo en lo personal creo que el olor es una parte muy importante de de que alguien te guste gracias que grosera cuando voy a conocer a alguien si me baño y tengo un perfume que todo mundo me ha chuleado incluso amigos hombres me han chuleado me dicen ¿cuál es? el YSL tengo un YSL muy bonito YSL Lorenz mi papá pues sí un YSL muy rico es mi carta trampa no hay persona con la que haya salido que no me diga que rico hueles que me bañe sí sí pero sí siento que los olores son muy importantes y pues si te acaban de ver salido salido de la cama pues se entiende que es que me acabo de levantar se entiende se entiende yo creo que es más fácil que te perdonen esa entonces yo diría que esa dice ¿preferirías cantar tu canción favorita enfrente de un estadio lleno o cantarla tú sola o sola enfrente del artista que la creó creo que enfrente del artista porque solo es una persona y solo una persona va a tener una mala impresión de mí en cambio un estadio lleno que tú sí estás bien desafinado gracias no sé a lo mejor también como pato enfrente del artista que la creó tal vez te podría decir incluso que la canta es bonito sí porque pues que feo que el artista que inventó la canción te digo oye la estás cantando muy feo pero sí o te le puede hacer adaptaciones a tu voz ok esta no es tanto para ti porque esta es como más para jóvenes no diciendo que no seas joven sino diciendo que tú probablemente no haces cosas malas en internet pero los jóvenes hacemos cosas malas en internet pues muy mal ¿qué preferirías si fueras joven y hicieras cosas malas en internet? ¿que tu jefe de tu trabajo viera todo tu historial o que tu papá o tu mamá viera todo tu historial? que mi jefe lo viera sí verdad porque tu jefe pues es como ok te juzgo pero ok en cambio tus papás te pueden castigar te pueden correr te pueden hacer muchas cosas la verdad sí ok dice ay no claro estos están hay unos que están muy buenos y hay unos que están muy gringalizados o tal vez no gringalizados pero si te pusieras a escoger entre Darth Vader y Yoda ¿podrías escoger? yo no porque no los conozco y no me gusta Star Wars ¿por qué escogerías a Darth Vader? por el poder mamá tú eres tú eres todo menos el poder dice si pudieras estar en una película ¿sería de piratas o del viejo este? de piratas a mí no me gusta el pero estarías en un barco todo el día andale no pues del viejo este yo sí quisiera estar pero qué aburrido ¿no? porque en el viejo este nada más era una calle y un bar cantina y un bar y un bar y ya y los duelos de pistolas no pero tampoco preferiría ser piratón yo también imagínate ver todo el paisaje el mar las islas conocer el mundo aventurarse creo que el viejo este tiene su su encanto pero definitivamente el mar se me hace mucho mucho mejor ahora ¿qué tal esta? ¿preferirías tener mal aliento por siempre o pies que vuelan muy feo por siempre? ay Dios pues ninguna pues los pies ¿por qué? porque me he topado con las dos y de las del mal aliento me les quedo así como dos metros así de lejos y no quiero que se me acerque porque ya lo traigo en la mente y los pies pues también huelen feo pero yo creo que es peor el mal aliento ok yo el mal aliento lo relaciono con enfermedad y además hablas mucho con la gente ¿sabes? en cambio pues te huelen los pies ok pues tal vez con unas botas de ultra sellado de cero te echas cloro te echas cloro digo aún así te va a leer feo aún así te va a leer feo pero la boca es más personal porque luego ya no vas a poder besarte con alguien hablar con alguien va a ser muy vergonzoso ¿sabes? sí definitivamente el aliento es muy pesado bueno continuamos ¿por qué no hacen preguntas interesantes? esas preguntas son de internet no te apures volvemos a las a las preguntas que nos hicieron la gente de que siguen a la cuenta de hermana a hermana a nosotros así que ¿té o café? café té me gusta mucho el té me encanta a mí mucho el café es más ahorita me voy a hacer un café yo hago un té y lo publicamos bueno ponemos la historia y ponemos en unos cuantos meses lo entenderán sí 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 semana semanas ¿cuándo planean publicar este? creo que faltan dos semanas no estoy muy segura ok vamos a publicar de que tú y yo con un café en menos de un mes sabrás lo que significa y sí que nos vemos en un mes ok y ya va a estar padre ya sé tómense una foto para el Instagram de hermana a hermana y la publicamos ya ok digo sí nos tomamos una foto hoy ahorita y se las paso ya cuando lo vayan a publicar chocolate o vainilla una mamá vamos a hacerlo de que al mismo tiempo no pues ya lo dijiste una dos tres chocolate vainilla me gusta mucho la vainilla y el chocolate no tanto o sea me encanta el chocolate solo cómete una vaina de vainilla cómete un grano de cocoa ay que rico rico es riquísimo te lo voy a traer para que lo veas ok nunca la he probado pero no me gusta mucho la vainilla mucho esta es chida cerebro o físico cerebro físico no es broma cerebro pero yo diría no cerebro personalidad yo he visto a esos como se llama físico culturistas pero a Johnny Bravo ah que estaba bien espaldón los Johnny Bravo que dices tú híjole nada más que no hable entonces no y hay veces que está feo re feo fea re fea pero es tan agradable estar con esa persona que se le quita lo feo y lo no sé yo siento que si la personalidad el físico eventualmente se va la personalidad la labia la forma de pensar todo eso es lo que te conquista si creo que tiene que ver un balance porque el cuerpo es lo que te atrae pero el cerebro es lo que te hace quedarte definitivamente sabes pero si dicen aquí a cual de las hijas de tus nietas prefieres a Elion o a Yana pues a Elion yo prefiero ahorita me cae muy bien Elion y la quiero mucho pero a Yana siento que ha pasado por mucho y me identifico pero Elion es bien valiente sí pero pues a mí me gusta Yana entonces me voy a quedar con Yana el día de hoy otra vez te están preguntando mucho que si quieres tener nietos no sé por qué ya dijo que no ya dijo que no quieres tener nietos lo escucharon en primicia primicia en primicia aquí la tía Clau no quiere tener nietos no sé Clau o Andi embarazada no digas nada no creo que tenga mucho sentido esa pregunta no creo que tenga mucho sentido esa pregunta no va y la que sigue ¿de qué te serviría que una de ellas estuviera para leer? claro ¿de qué? es lo mismo ¿libros o películas? películas son muy floja para leer muy floja para leer no morir nunca o tener dinero limitado tener dinero limitado porque luego puedes pagar un chorro de cosas para vivir para vivir inmortal no pero yo no quiero vivir toda mi vida o sea no quiero vivir infinitamente más bien o sea tiene que haber un final un final o sea porque no no aquí dice tener siempre pesadillas o poder ver espíritus pues poder ver espíritus ¿segura? sí porque veo los es que las pesadillas me despiertan porque ya me ha pasado sí claro así empanicada y si los puedo ver los espíritus pues nada más los ignoro y ya sí de hecho creo que mucha gente que tiene el don de verlos nada más decide ignorarlos si ellos no ven que tú los estás viendo pues no no saben que tú los puedes ver aquí preguntan mucho de signos zodiacales y creo que es muy difícil como escoger uno entonces ¿tienes algún signo zodiacal que te guste? solo uno que no es el tuyo uno que tal vez digas mucha gente que quiero es este signo ni siquiera tienes que decir porque sales mucha gente que te cae muy bien es ese signo Géminis Géminis que extraño Géminis es el signo zodiacal más odiado de todos los zodiacos en todo el zodiacos perdón Christy es Géminis y siéntelo un escorpio pero si es es Géminis de hecho lo descubrí porque una vez me estaba peleando con alguien le dije que me dijo que ¿qué signo eres? y yo le dije que pues el más odiado porque según yo era Scorpio y dijo ah eres Géminis y yo no los Géminis son los odiados y yo de que busqué en internet si tú sale luego luego de que Géminis y luego Scorpio también estamos ahí pero también Géminis yo si no es mi signo porque yo sí quiero mucho los de Scorpio creo que me voy a quemar por primera vez en stream no es más estoy en stream por primera vez en vivo los Virgo los odio pero me atraen tanto algo tienen los Virgo me atraen mucho los Virgo o sea me chocan pero los amo es una relación odio amor preguntan que qué tal nos pareció el podcast con mi papá ¿lo viste? sí sí me gustó mucho me gustó mucho porque para empezar él no se presta a esas cosas y él solo se ofreció y en segundo lugar habló bien bonito de mí yo no lo vi pero sé que habló unas dos o tres veces de mí y sé que las dos o tres veces de mí son la razón por la que no lo vi porque me encanta escucharlo en persona para que escucharlo en cámara cuando lo puedo escuchar en persona pero sé que la pasó muy chido y se me hizo algo muy bonito que haya accedido a venir y qué bueno que ustedes pueden conocerlo más algo que sí fui a hacer fue leer los comentarios y mucha gente de ustedes dice que pudieron aprender de él y eso es lo que de lo que se trata que de todo lo que ves en un día aprendas algo está perfecto incluso ponte esa meta a ver qué aprendí hoy y si no aprendiste nada busca una palabra nueva busca un verso busca no sé algo que aprender siempre va a haber algo que aprender ya se cortó otra vez ¿qué prefieres mamá? ¿que a Pato le rompan el corazón o que él sea el rompecorazones? pues que él sea el rompecorazones mamá ¿criarías un hijo fuckboy? ya lo pilló yo no soy fuckboy no le hagan caso ya le contestó no porque no me gustaría verte siempre triste pero siempre que hace cosas que no me parecen también lo regaño no así hubo una relación que tuve que a mi mamá no le pareció pues no te pareció el final fructífera sí y al final sí me dio una regañadita y lloré sufrí pero pues son los gajes del oficio en el amor se pierde y se gana ¿sabes? ¿tú cuántos novios tuviste? de hecho nunca te pregunté ¿y para qué me preguntas ahorita? pues quiero not your business not your business ya escucharon aquí pero me vas a decir ahorita no no me vas a decir yo quiero saber qué tan alocada era mi sacrosanta madre de joven pura y santa pura y santa pura y santa pero nada más tuvo uno y con él se casó y con él me casó ¿te gustaría ir a la playa o a Disney? ya sé que ya repetimos lo de la playa pero Disney ¿verdad que no? no me gustan los juegos ya ven de dónde los saqué nada más dijeron Disney y el estómago se me revuelve yo no me puedo subir a una montaña rusa ¿saben a qué juegos me subí en Disney? ¿a cuál? a los de Christie con Christie ya fíjate que al trencito al elefantito que es de montaña rusa fíjate que sí y todavía me mareó a los caballitos si dijeras Disney yo te diría que no pero si dijeras un parque de Six Flags Disney me cansa mucho y no soporto tanto el sol y es mucha gente y caminar mucho y no me gusta hacer filas bla 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 no ya no vuelvo a Disney ¿ya no vuelves a Disney? no o a ningún parque a ningún parque grande no hombre ya no ya no ya fui con ellos ya lo conocí ya no lo disfruté o disfruté lo que tenía que disfrutar porque me gustan los castillos me gusta ver a las princesas pero no me gustan los juegos ni cuando estaba chiquita me revuelve el estómago fíjate que aquí dice una interesante que también se relaciona un poco con los que ya hemos hecho a ver pero dicen mar o lago esto ya son como dos cuerpos de agua ¿en cuál preferirías estar? en un lago en un lago imagínate una cabañita un lago muy padre y ahora ok ¿qué tal? ya se supone que se va a acabar esto entonces en vez de leer preguntas ¿qué tal? si diseñamos nuestro lugar de vacaciones perfecto bueno ¿qué tendría? un lago un lago en el que te puedas meter que no haya tiburones ¿y si hay pirañas? no porque están en el Amazonas pero que no haya nada una lanchita una lanchita que no haya nada potencialmente que no haya ni zancudos ni moscos ni creo que estás pidiendo mucho pues entonces no no me gusta andar con pero bueno visualicemos ¿es una cabaña o es una casa? mira ¿sabes qué? es que ahorita que les dije me llamó la atención yo no soy mucho de frío pero me llamó la atención irme a una cabaña grandota con todos mis hijos con mucha nieve pues vámonos con una fogatota ¿un jacuzzi? en jacuzzi también y adentro del cuarto adentro este y pues a lo mejor no sé esquiar ni pretendo estar porque si me caigo me quiebro en un trineíto que me lleven a pasear imagínate unos huskies si no son los que llevan pero si entonces dirías que una cabaña en la nieve si ok esa sería empezamos haciendo una cabaña en la nieve ¿estamos en una montaña o estamos en planicie? no en una pequeña ciudad y hay que en un pueblito con y hay que ir al bosque a las montañas nevadas pero el bosque bueno ahí está enfrente todo como en las películas hombre está el pueblito aquí y ahí está luego luego la montaña ¿no te haría miedo? por las avalanchas no pues porque siempre es un tema muy grande en las historias de terror que en las cabañas el mar también los tiburones el lago también Freddy o todos salen ahí ¿cómo se llamaba de las uñas? de las pesadillas Freddy Krueger Freddy Krueger y también Freddy Jason es el de viernes 13 el del lago o sea historia de terror puede haber en todas partes y no te vayas tan lejos en tu mente hay historias de terror digamos que tú tienes esa casa esa cabaña bonita ¿verdad? te dirías sola no creo yo no soy de sola yo soy de mucha gente me gusta te gusta estar acompañada me gusta la compañía no me gusta estar sola bueno me gusta estar sola acompañada por ejemplo están mis hijos ahí y aunque no los vea porque a veces está todo el día yo sé que está ahí es diferente estar solo o sola con gente a estar solo exacto y también puedes estar rodeado de gente y sentirte solo es por eso que si yo me voy a vivir solo en algún momento si estoy solo te vas con tu mamá nos vamos a ir a vivir solo y con Alaska nos vamos a ir independiente solo si nos llevamos a Alaska no no te la llevas tú una hambre pero si yo me fuera a vivir solo 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 tendría que ser un apartamento para estar escuchando sonido para estar escuchando que abren puertas y cierran o sea abajo o arriba y cositas así sentirme como que hay gente a mi alrededor porque yo creo que vivir yo solo en una casa no completo silencio si siento que sería como muy abrumador también te enferma por eso en la vida hay que tener equilibrio ni muy muy ni tan tan porque si es mucho hace daño y si es poquito también hace daño de hecho el ser humano es un ser social por naturaleza no deberíamos de estar solos nos vamos ¿sabes? ¿sabes cuál es la razón número uno de muertes de cuyos? si ves que es un cuyo el ratón el ratón el que es como grande y con pelo ¿sabes cuál es? casualidad sí y ellos ocupan tener mínimo un acompañante y mucha gente nada más compra un solo cuyo entonces se mueren de tristeza de soledad de depresión no hagan eso con los animales si no lo van a cuidar aprendan a cuidar animales mejor regálenlo donenlo hagan lo que quieran pero ni los maten ni los maltraten ni los tengan porque se ve bonito quieran mucho esos animales y aprendan a cuidarlos son seres con vida muy bonitos ellos te dan mucho amor ellos ni saben qué onda tú los elegiste ¿sabes? que los cuiden bueno entonces concluido esto yo creo que ya terminamos si producción nos dice que sí ok entonces yo creo que con esto terminamos el episodio del día de hoy yo prefiero que nuestros episodios sean un poco más de cosas que tengamos que contar nosotros está interesante esto de contestar preguntas y hacer este tipo de retos pero la siguiente ojalá nuestras managers nos den tiempo para pensar en temas no nos lo digan un día antes que sean muy interesantes para ustedes para que mi mamá y yo que nos estamos acostumbrados a hacer un trabajo bien y de excelencia podamos programar algo bueno algo más bueno que esto porque estuvo bien estuvo bien te lo pasaste chido sí pues yo más o menos no te voy a mentir pues ya vayan preparando desde la tercera temporada vamos a hablar de cosas chidas en la tercera temporada y va a estar bien cool y lo vamos a preparar Patricio y yo y solamente de los de sí, sí, sí ok y pues nada nosotros pasamos a no, espérate despedida formal nosotros pasamos a despedirnos nos cayeron muy bien el día de hoy aunque no hemos hablado con ustedes esperamos sus comentarios diciendo que nos prefieren mil veces ante Clau y Andrea y que nos inviten más seguido y que vayan a mi canal para ver nuestros madrigos que va a ser controversial cuando vengamos el tío Víctor y la tía Claudia eso estaría muy padre ¿y cuándo van a venir? saben que no porque le tengo miedo también dijeron mucho a ver cuándo viene el pato y el tío Víctor a él no le puedo dar zapes sí, no, aguas no, no, no pero di cuándo van a venir tú y mi papá cuando nos inviten ay yo soy materia dispuesta pusieron condición pusieron condición ¿cuál? cuando se casen y se vayan de la casa cuando hermana hermana llegue a tener sus cristianos cuando hermana hermana llegue a cien mil suscriptores el siguiente episodio va a ser tía Clau y tío Víctor eso es muy interesante con preguntas abiertas pues bueno ya saben para que se vayan suscribiendo y vayan compartiendo este video con todos sus amigos a los que les creen que puedan gustar este tipo de temas y este tipo de dinámicas sin más preámbulos nos despedimos no sin antes recordarles que le dejen like al video que activen la campanita si están suscritos y si no están suscritos que se suscriban vamos a dejar las redes de mi mamá las mías y pues las de mis hermanas no porque las tienen todos los demás videos entonces ¿por qué nos quieren quitar nuestros segundos de protagonismo? pero bueno eso solo si lo están viendo en YouTube porque eso es un podcast y hay personas que solo lo están escuchando en las plataformas oh eso no lo sabía esas personas son muy especiales síganme en Spotify este también no sé por qué pero no sé qué me sirve que me sigan en Spotify pero síganme en Spotify si ni es mi Spotify me lo presto pero bueno ya creo que ya dije todo lo que tenía que decir y aparte tú me dejaste sin hablar bye creo ella fue mi mamá y este es mi hijo y esto es madre hijo hermano hermana hermana no somos hermanos ya no somos hermanos no somos hermanos espero que les haya gustado